El tamaño de los monetes y nosotros lo mismo. Un compridor pequeño o un compridor piccolo necesita moverse más, es siempre así. Un compridor grande, lo importante es estar cerca para poder hacer ventaja de sus golpes y no utilizar el carácter. Así que cuando vienen los golpes, vienen los golpes es simplemente entrar. Nosotros lo mismo también cuando lo acabamos, no necesitamos movimientos grandes así. Los golpes pequeños son los golpes que dan más el paro. Ahora pasamos los 50. Un perfecto. Entran, abajo. Solamente salienta y huevos para que los huevos van a ir a este tiempo. Esto es el típico, los muy contentos que dan para todo el comité. Os. 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 Gracias por ver el video